¡Pónganse cómodos! ¡Que ya les llegó la resumida del Tío Gambeto! ¡Ay, qué rico! ¿Qué onda gambeteras y gambeteros? Bienvenidos a la resumida del Tío Gambeto. Y aunque hayamos tenido fecha FIFA esta última semana, no crean que se salvan de mi resumida, ¿eh? ¡Órale! ¡Ahí les va! El balón no dejó de rodar en estos últimos días alrededor del mundo, pues se disputó una fecha FIFA más que nos ha dejado partidos muy interesantes. Pero, ¿qué les parece si empezamos hablando de los más vibrantes y emocionantes de todos? ¡Sí! ¡Los partidos del tri! ¡Ahora! ¡Ya se les va a ofrecer, culeros! En el primero de sus dos partidos, México se enfrentó a Costa Rica en el volcán. Y con un gran apoyo de los regios... ¡Chiquitibón a la bimbomba! ¡Chiquitibón a la bimbomba! México venció a los ticos 3-2 en un vibrante partido lleno de volteretas. ¡Qué voltereta te acomodé! Ahora sí que haciéndole honor a tu nombre, mi palomatica. En el segundo encuentro del tri, la selección se metió a la corregidora a enfrentar a los chilenos. Y con el trauma de la enchilada anterior de 7-0, México volvió a caer ensartado contra el chile de Reinaldo Rueda a pesar del apoyo de los queretanos. ¿A qué el chile no nos cayó bien a los queretuanos? ¡Como que cierras pa' la salida! ¡Pero que los mexicanos eran muy buenos pa'l chile, po! ¡Comían poquitos de pecan, huevón! ¡Y bien picados! ¡Es que sí estás bravo, me cae! ¡Ah! ¡Puras vergüenzas contigo, trico! ¿Y luego? ¡Pues fue culpa del ruco! ¿Cuál ruco? ¡Si traías puros chavos! ¡Del ruco del tuca! ¡Ya estás en mil! ¡Ya no sé bien ni qué alinear! ¡Te voy a alinear la caga, pero de un c***azo! ¡Para que me hagas petes, cagajo! ¡Ay, pobre trico! Eso le pasa por rascarle los huevos al tigre. ¡Dame! ¡A mí me toca y lo mato, puñetas! Ahora pasemos con Yojón a que nos diga para cuándo está programada la siguiente fecha FIFA. Claro que sí, tío Gambeto. Del próximo 15 al 22 de noviembre se jugará la siguiente fecha FIFA y el tri disputará dos partidos ni más ni menos que contra Argentina. Uno el 17 y otro el 20. Y aunque las sedes aún están por definirse, lo único seguro es que ambos partidos serán en Argentina. ¡Larri, concha de la lora! ¿Dos partidos contra este muerto? ¡Por fin regresó la victoria, boludo! Si vos sos mi nene consentido, venía que te dé unos chupetines. No, pues si me vas a dar unos chupetines, entonces sí me apunto. Vos siempre de guarro mal pensado. Estos son los chupetines, solo para vos que sos mi cliente favorito, flaco. Bueno, bueno. Muchas gracias, Yojón. Y bueno, amigos, hasta aquí mi resumida con la fecha FIFA. Espero que... ¡Para, para, Gambitinho! ¿Qué no vas a hablar de la gran victoria del Scratch contra los matraquiños de los argentontos? ¡La concha de tu madre, Scratchy! Si vos sos un muerto, pelotudo. Solo ganaste porque no tenía al mesías en el campo. No quiso jugar porque tiene miedo. Miedo de sí, flaco. Miedo ser el eterno segundón, loco. Primero en el Barça a mi sombra. Y ahora en el París atrás del Mbappé. ¡Y que sos malo, boludo! Ufff, eso dolió, Neibar. Pero no le diga nada si no voy a empezar a rodar, ¿eh? Bueno, así que ahora sí, mejor me despido. Ya no faltó ningún partido importante por mencionar, ¿no? Joder, tío, que me está ocurriendo la clasificación en la Liga de las Naciones Europeas como para que no digas ni puto pío, macho. ¡Oh, oh, oh, oh! Furio creerse superior hasta que enfrentarse contra The Real Favorites. ¡Oh, oh, oh, oh! No me hagan de hiper de tu reyes inclinarse ante el rey del mundo. Tú no, doctor. A ti ya te incliné yo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Verdad que cachase! Nos vemos la próxima semana ya con el regreso de la jornada 13 de la Liga MX para resumírselas a gusto. ¡Adiós! ¡Ciali! Ese Albi se parece a mí pero me recién mamona y estirada. ¡Ándate a la mierda, gato! Ni en pedos me parezco a vos. ¡No seas ojete, mi Albi! Se nota que somos familia. ¡Ven, dame un abrazo! ¡Que no, loco! ¡Ándate a bañar! ¡Hueles a mate quemado, guarro! ¡Gracias! ¡Gracias!!! Gracias.